Música Soy de Centroamérica, soy hondureña Yo salí de mi país el 16 de julio Ya va a ser dos meses en que mi papá, mis hermanos no saben No más mi amiga Me vine hacia acá porque la situación de mi país está bien difícil La economía no está muy bien Allá pues el trabajo está difícil de encontrar Quiero trabajar, quiero trabajar Porque me casé, tengo una niña, soy madre soltera Lo que le puedo decir a mi familia es que estoy bien Y que doy gracias a Dios Y que lo que más extraño es a mi niña A mi niña y más que todo porque va a cumplir años Hoy se está celebrando el día del niño Y yo sin poder llamar, sin poder felicitarla Nosotros aquí somos emigrantes Emigramos nomás de pasada Porque los que vamos para el norte Nomás no estamos 15, 10 días Muchos amigos nos quejamos Muchos compatriotas centroamericanos nos quejamos Por el motivo de que De que ahora hasta la policía La policía Si a uno lo para A uno le quita dinero A mí cuando yo salí de mi país Me echó carrera de migración Y dejé mi maleta botada Y me llevaron el dinero En Teapas, Tabasco Ahí me caí del tren Y luego pues Me golpeé Mi pie Llegamos a Coatzacoalcos Ahí me llevaron a un hospital Ahí estuve Y luego pues Me di cuenta Y me informaron Los de Telemundo Que Que Venía una caravana Paso a paso hacia La Paz Me vine a la caravana de Coatzacoalcos, Veracruz Y ya luego pues Ahí me hice de muchos amigos Vienen de El Salvador De Honduras y Guatemala Esperamos de que En esta caravana A las personas Como las autoridades Las personas Que hacen Lo malo Que andan obrando lo malo Recapaciten Y que se pongan más A favor de uno La autoridad Y que Para que México Sea un México Más lindo De lo que es Más bonito Se me pasa la vida Gastando el reloj ¿Qué pasó? Ya ahora la cortada Está